¡Suscríbete al canal! 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 Es como la ulti de Minotauro Me pasa algo raro con Ginevere a mi Es que Me tocan Ginevere malas en contra Y Ginevere pro Debería ser al revés, ¿no? Porque en este juego siempre pasa lo contrario En Mobile Legends siempre te suena tocar Lo pro del otro lado y lo manco de tu lado Y no Siempre que me tocan Ginevere en contra Es easy partida Y siempre que me tocan de aliado Es easy partida porque es buenísima Es el único héroe que me pasa es Uy, 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 Seri chocó Bueno, 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 que acabamos de ver Que acabamos de ver Hasta los dioses se equivocan Bueno, como les estaba comentando ¿Con qué héroe Ustedes les pasa eso de que Cada vez que le toca de aliado es buenísimo Y cada vez que le toca de enemigo Es malísimo, es algo raro Desde ya lo digo, puede que no te pase con ninguno Porque es algo raro Yo considero, a mi por lo menos, que con el único Que me pasa es con Ginevere Nunca, no me acuerdo una sola vez De haber reportado una Ginevere Una sola vez Yo me acuerdo de todos los que reporto Porque créanme que reporto mucha gente a diario Aliada y enemiga Y no, 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 no No recuerdo Es que no recuerdo Uy, va a entrar por atrás No sé si le conviene por ahí Activa la velocidad de movimiento Guarda la vida Queda estuneado Se va deleteado Carrizama El daño verdadero Va para el lobby Kill de Misaki Ahora active now Y de arriba Uy, uy Dormir Akira Que bien que le hizo el combo Entre Kufra y Martis Como la pararon en seco Como la pararon en seco Bueno, lo quiere buscar por el costado Se quedó el hallado Martis Se quedó el hallado Martis Hablando del hallado Se va a dormir Y hablando del hallado Se va a dormir Active now Que perseguía Mientras tanto La partida que se está haciendo Absolutamente GG Para los chicos De Ah, claro Ya no están más en el squad De Rowl y de Keul Cierto, cierto, cierto Bueno, bueno Carri Carri tiene una velocidad de Ay, se le trajeron Toda la rumba para él Carri tiene un aguante increíble Aunque la mataron Fíjense que cuando Sebi la chocó Que Sebi está haciendo full daño No le hicieron nada Vale, 10 segundos para el ulti Calculo que le va a avisar Ahí se sube Ok Listo Está esperando el ultimo Siempre los main shows Son de hacer todo A lo ultimo O sea, es como que Les encanta hacer freestyle Con lo más mínimo Buena ulti, buena ulti Buena ulti Conectando, deleteando Martis que se va Guachoteando La primera El derribo Aéreo Le conecta Cuidado con el salto Cuidado con la guiria Le está esperando a Misaki Palobi Palobi Doble Kilder Sebi Puede ser la triple No hay triple Porque Chow le roba la triple Don Chow Chow A dormir la triple Carrizama que quiere escapar Misaki quiere irse Palobi Muchacha de daño Verdadero Y solo queda Y solo queda faramis Y el mid laner Si, faramis Y el mid laner A todo esto El mid laner Donde está Ah, ahí lo vimos Ahí está Mid laner O, no, no El jungla El jungla Bueno, bueno Buen daño Sebi Buen daño Sebi Potente Potente El uber Potente El toretto Y esto creo que va a ser GG boy No GG boy MCL ganaba Easy peasy Ando Uy, para, para Tienen que limpiar la birra Ahora sí Para los 5 mejores Del mundo Sebi Actinnow Chow Akira Y Misaki Campeones De la MCL Ustedes ¿Cuántas veces Han salido campeón De la MCL Desde que Empezaron Desde que jugaron Mobile Yo la verdad Es que podría haber sido campeón Muchas más veces Y la jugaría Nunca la juego Nunca Jamás la juego Siempre me olvido Pero aquí Al servidor de Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Siempre Manténganse En la fucking bitch Lo que prey Juega a tres Una partida a tres A brach Chow Chow Chow